Para mi Dios, para en todo lo bueno, la primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana, para sus manos, las migajas helado y al mundo que vive en pecado. Para mi Dios, mi mejor oración, mi mejor alabanza, para mi Dios, mi mujer y mis hijos y toda mi casa. Para mi Dios, el mejor cubierto, el plato más limpio, el mejor sitio de la mesa, para mi Cristo. Porque el agua más cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tenga, voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. Como diga, Señor, esta noche de dormir en mi casa. Yo sin duda me acuesto en el suelo y le dejo mi cama. Le diría después de cenar, Señor, si tú quisieras, hacer una oración con los enfermos que hay en la tierra. Le diría, Señor, Padre mío, mira a los apartados. Diles que una corona de vida les está esperando. Y sabiendo que al día siguiente se marcharía, le diría a la iglesia en Argentina que necesita. Porque el agua más cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tenga, voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. Porque el agua más cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tenga, voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes. No viene a cenar cualquiera, viene el Señor de señores y el Rey de reyes.